El hospital ha ido descargando ya por el deterioro y por el cumplimiento de su vida útil. Estos equipos, para nosotros poderlos sacar del hospital, primero tienen que ser entregados a bienes nacionales. Bienes nacionales, hace unos dos años, pudieron venir al hospital donde se llevaron una serie de otros equipos que habían. Y a la fecha, ellos alegan que no tienen espacio para llevarse estos. Tenemos dos ambulancias que tienen ya tiempo acá, un camión pequeño, que ya se descargaron para que bienes nacionales se hagan cargo de los mismos. Pudiese esto verse como parte del deterioro de la institución, pero si esta institución de bienes nacionales no cumple con su rol, realmente nosotros vamos a tener esa problemática instalada en nuestro hospital. Gracias por ver el video.